No mames, no mames wey, no mames, estoy viendo aquí en el grupo de Facebook que se vieron que la gori ya se murió, no mames, que se murió ahorita como a las 6.40 y tantos, pero no dicen de qué, que ya falleció, no mames, y si es verdad, no mames. No mames, si, si es verdad, que la gori falleció al ver la foto del bagre suco vendiendo dulces, aplausos de trolo para mí, ay, estoy aburrido, perdón, perdón, era un chiste malo, es que tenía ganas de subir algo a mi canal, pero en sí no sabía qué subir, entonces dije, pues, vamos a probar, entonces, voy a usar el clickbait, no me odian, no me tienen hate, tipo, yo estaba así como la charlota Scurrine cuando está actuando haciendo sus caras de... Estoy muy sufrido, ya, perdón, no me tienen hate, ya, la gori no se murió, era broma mía, perdón, 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 no me tienen hate. Estoy muy sufrido, ya, perdón, 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 Gracias.